Música Llegamos a Espacio Pet en pleno centro de Quipue Cata Thomas nos está esperando para iniciar junto a ella la rutina diaria del hotel Vamos a ver como pasaron la noche El Chas Hola Chas Hola Pecas ¿Cómo me hiciste? Acá están sus habitaciones En la camita de la Pecas Anda a tu camita Mira, Peca Este es su sector Y yo dorme aquí, lleva ya varias semanas sus sueños andan en Europa Y ya dos semanas más tienen que venir a buscarla Aquí los huéspedes viven con todas las comodidades Traen sus maletas con alimentos, remedios y ropa Algunos vienen con pijamita también Hay gente que les manda su colonia, su cepillo de pelo, su cepillo de dientes en algunos casos ¿Y sufren cuando los dejan aquí? Es súper relativo, yo no me atrevería a decir que sufren, creo que es parecido al proceso de adaptación de algunos niños en el jardín Vamos niños Vamos, vamos Vamos Chas Al patio A tomar suecito ¡Listo! ¡Venga! Se despiertan muy activos, por eso jugar con ellos y sacarlos al patio es fundamental Cada uno tiene su carácter Cata ya los conoce La mayoría viene de manera regular al hotel por el viaje de sus amos, ocasiones especiales o tratamientos Poporoco es uno de ellos Vive en un condominio y le costaba sociabilizar con otras mascotas Aquí ha aprendido a jugar y a poder convivir con otros perros Después de jugar, emprendemos rumbo al café Cocoa, a una cuadra de la clínica En este espacio, Cata encontró el apoyo de sus vecinos para poder desarrollar junto a Lorena una nueva línea de alimentos gourmet para mascotas Vamos a comenzar a hacer el cupcake Unas tres cucharaditas más o menos de mantequilla de maní Vamos a incorporar ahora el bicarbonato con los polvos de hornear Vamos a incorporar ahora unos 60 ml más o menos de aceite Utilizamos aceite de maravilla, aceite de canola Que es lo más natural que hay ahora Ahora lo que hacemos es rellenar las cápsulas Hay que armar más o menos unas bolitas para que quiepan Bueno, ahora que tenemos las cápsulas rellenadas Vamos a ir al horno que tenemos precalentado Horno medio, 180 grados más o menos Y por mientras tú haces la decoración Y por mientras hacemos la decoración Subieron altos Sí, subieron bastante Tostaditos Bueno, aquí ya están terminados Entonces lo ideal es que de ahí vayan al refrigerador Hasta que puedan ser consumidos por la mascota Así es Además de estos pequeños queques decorados Hace galletas y premios Todos creados con recetas supervisadas por un veterinario Si tú te fijas tienen una consistencia diferente a una galletita Son más esponjocitos Porque llevan polvos de hornear Y esto se le da normalmente a los perritos de premio Las galletitas Estos dos, las dos que vimos acá Son de hígado de pollo Que son súper sabrosos para los perritos Y estos son más duritos Como los pellets O la galleta que uno puede encontrar En cualquier tienda para mascota Productos que han difundido A través de las redes sociales con mucho éxito Venden las galletas y premios por unidades en bolsitas Y los cupcakes por docena o media docena Alimentos que a simple vista Llaman la atención Y quisimos comprobar en el paladar de los expertos Si tienen éxito o no Junto a otra amiga, mamá y emprendedora Como Cata Crearon toda una línea de cotillón Ideal para los dueños de mascotas Que quieren celebrar su cumpleaños Hicimos para big las piñatas Para your chain Cartelito Las muestras son con alguna raza Para pudul La gente invierte en sus mascotas Experiencia propia Yo he invertido Yo le he hecho torta a mis perritas Le he celebrado cumpleaños Mmm, que rico Definitivamente los productos pasaron La prueba No quedó ninguno después de la celebración Algo impensado años atrás En relación a las mascotas Que cada día toma más fuerza Los amos invierten en los perros o gatos No solo en hoteles Como Espacio Pet Sino también en sus cuidados Aquí en la clínica los reciben para baño y peluquería Todo a cargo de un veterinario Poporoco es la prueba Sus problemas de sociabilizar quedaron en el pasado Está feliz bañándose Se deja cortar el pelo y peinar sin problema Una rutina que todas las mascotas deberían cumplir por lo menos cada tres meses Lo principal es que busquen un lugar donde se ocupen los productos adecuados Ya, champú para perros, colonia para perros Y que sea alguien que realmente sepa el manejo del perro No es recomendable la sedación para un proceso como el baño Ya, que se fijen también de la limpieza de los oídos El corte de uñas que se haga correctamente El vaciado de las glándulas anales Cuidados y mimos que Cate y su esposo Han sabido entregar a sus pacientes y huéspedes Un lugar creado para ellos Los reyes de algunas casas que aquí Son atendidos como se lo merecen Con gustitos, como este